Bueno, estamos para la Zumba. Se requiere de un ritmo acompasado, cadencia mayestática. Es una disciplina vibratoria, vibrátil, ondulatoria. Bienvenidos a Zumba. Estamos con Gilbert, instructor de Zumba. Esto es realmente una creación de Alberto Pérez. Esto es una fiesta de fitness, de acondicionamiento físico. Efectivamente fue creada por Alberto Pérez y nosotros somos como una franquicia. Oye, ¿qué puedo yo hacer para sacar culín? O sea, como que lo mío es como que yo quiero estar bueno. ¿Cómo hago? No, pues espero acá en Zumba sentado. Zumba sentado es una clase donde se hace con silla y se trabaja todo el cuerpo. Para ti, ¿qué es un hombre cuando está bueno? Que se vea bien, que hable bien, que se exprese bien. O sea, que no diga ninguna vulgaridad, ninguna mierda de esas. No, que no la embarré. Cuando está bueno. ¿Cómo te digo? Como que sea musculoso, que tenga buenos brazos para que lo abracen a uno así fuerte. ¿A ti te gusta que sea bien musculoca o qué? No, loca no. Un hombre bueno, que baile. O sea, tú no estás bueno. Ven, bailemos. Ven acá. Con la edad se me han aumentado los senos. O sea, como que soy muy tetón. Como Uribe en Río. Lo pillaste con camiseta, con una piedrilla salvaje. ¿Cómo en Zumba me pueden ayudar a bajar senos? Senos ya de señora prácticamente. No, tienes que venir a hacer toning, tienes que experimentar, tienes que hacer la clase. Mira. Tienes que venir para bajarla. Que la Zumba es tan buena que eso le tonifica a uno hasta el pene, ¿no? No, no sé. Tienes que venir y mirar tú mismo a ver cómo te va con eso. Tú decías que teníamos, ¿qué? El mismo peluqueado. El mismo peluqueado. ¿No te pareció ofensivo eso? No. ¿Contigo? Pues generalmente, no, no, para nada. No, pero pues tú tienes un pelo. ¿Y usted también a burlarte de mí en mi primer día de clase? No, 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 para nada. Tú prefieres esto a, digamos, esas rumbas donde se baila y se suda en camisa y la gente elegante sudando en los matrimonios y que de pronto que tú le coges al varón y le sientes como una llanta tibia, como una llanta tibia y el varón también le siente como un neumático tibio a la dama. A uno mucho y se le cae el maquillaje y bueno. Esa mierda alquilada, eso toca devolverla toda pasada a manteca, ¿no? Sí, total. ¿Tú no has sentido alguna vez que de pronto aprovechando el ruido y aprovechando la confusión empieza a sentirse como un aroma a mierda porque a alguien se le salió y no le importa? No, pues a mí generalmente sí me importa. No, pero cuando digamos... Me encanta la palabra pedo, el tema pedo, pero así como dolérmelo no, yo salgo corriendo. Venir con leche entera en la barriga no es... Por el tema de los gases. Claro que a mí, mejor dicho, yo nunca me he tirado un pedo en la vida. O sea, eres un cuerpo glorioso. Casi como las abejas que zumban y vuelan, así, cuerpo glorioso. Pero en zumba, digamos, le meten al mapaleo, ¿no? O sea, porque el mapaleo no mueve más la pandereta, ¿no? Sí, hay ritmos tanto nacionales como internacionales. Y hacen el paso ese que la mujer está acostada. O sea, acuéstate y yo te... Sí, o sea, y que uno le pasa... Que uno le pasa por encima y le pasa todas las huevas por el rostro, casi a la pareja. No. Pues no sé si te fijaste, ¿bailo rico o no? Pues te veo algunas veces y... Sí. ¿No te pareció, cierto? Sí, sí, hiciste el intento. No, pero es que el intento no sirve, el intento es ser muy perdedor. En cambio, tú eres excelente. Eres un poco arrítmico, más bien. ¿Te parece? Pues yo soy de Cali, o sea... Me tendrías que ver moviendo la pandereta. Te faltó quitarte la chaqueta. No, porque es que estoy muy como muy barrigón y muy brazón. No, está bien. No, mira así es. Una barriga, una locura. ¡Ay! Bueno, después de tanta rumba en mi vida, luego vino la zumba, luego vendrá la tumba. Este fue un informe de Martín de Francisco para ese pedazo de mierda llamado la tele letal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!